Que los candidatos lleven sus propuestas a las bases, que eso lleve esperanza, lleve la posibilidad de que la gente vuelva a creer, de que el APRA tiene esa gama de nuevos cuadros y de nuevos proyectos políticos que están visitándolos en estas circunstancias y que en esas propuestas y en esa esperanza también vaya la voluntad de concertar y de conciliar de manera fraterna los mejores propósitos para el partido. No puede ser una campaña de enfrentamiento, no puede ser una campaña de odios, no puede ser una campaña de calificativos. Tiene que ser una campaña alturada, en donde la fraternidad y los ideales de Víctor Raúl primen por encima de cualquier apetito personal o cualquier interés subalterno. Muy bien, ahora, ¿usted se inclina por algún candidato? Porque tiene que ir a votar. Mire, yo tengo mi derecho, mi derecho ciudadano y militante de votar y como líder del partido también de expresar una opinión. Sin embargo, soy parte también de un colectivo y este colectivo orgánico que expresa no solamente mi generación y la trayectoria política de muchos compañeros nos está llevando a evaluar en este proceso el comportamiento y las propuestas de los candidatos. Hasta ahora no todos los candidatos todavía han hecho llegar sus propuestas. Tenemos unas que otras propuestas de algunos que ya han hecho a través de impresos, han hecho llegar sus inquietudes o sus reflexiones sobre qué hacer con el partido. El día, yo creo que eso debe ser antes del fin de mes, cuando tengamos ya claro cuáles son todas las plataformas electorales de cada lista, nosotros vamos a fijar nuestra posición generacional y militante de apoyar a un candidato por el bien del partido. Ya, pero finalmente, obviamente usted siempre estaba en contra de la reelección de la actual secretaria departamental. ¿Sigue teniendo esa posición? No, yo al contrario, aquí no es un tema personal. Yo no estoy en contra de la candidatura de Miriam Pilko. Y además yo le deseo toda la buena suerte que pueda merecerse tan igual que los otros candidatos. Pero te vuelvo a decir, hay que pensar en función del partido. Y quienes tienen la obligación de votar, tienen que recordar qué es lo que significa cada persona en su actitud, en su comportamiento político. Necesitamos actitudes que unan, no que desunan. Necesitamos comportamientos que estén a la altura de los ideales de la torre. Que no subjetivicen ni descalifiquen a los compañeros. Y que traten con respeto a todos, pobres y ricos. A todos los hombres del campo y de la ciudad que de una u otra forma son parte de ese frente único que la torre nos ha legado. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, maestro.